¡Vamos allá! Hola a todos y bienvenidos a un nuevo videoblog de mi canal. Yo soy Javier Ruescas y aquí se habla de libros. El otro día en redes sociales os comenté que este verano estaba leyendo muchas novelas gráficas, historias súper interesantes, pero de las que nunca había hablado en el canal porque normalmente hablo de novelas, novelas a secas, nada de gráficas, novelas y punto. Total, que soy muy fan y he visto que mucha gente no está acostumbrada a leer estos cómics y me habéis preguntado por dónde empezar. Así que he decidido hacer este vídeo en el que voy a ir diciendo si os gusta un género creo que os debe gustar esta novela gráfica. Que de esto va el canal, ¿no? De encontrar cosas que os gusten, para disfrutarlas, para compartirlas, para decir soy fan y así estamos. Vale, la primera novela gráfica de la que voy a hablaros creo que os gustará si os encanta la ciencia ficción que tiene que ver con la mente, que tiene que ver con los experimentos humanos y sobre todo con un libro muy especial de David Davison que se titula Cada Día. Este en el cual una persona cada día va cambiando de cuerpo y tienes que hacerte a la idea de que no es el cuerpo lo importante sino lo que hay dentro. Vale, pues esta novela gráfica se titula IDID y está escrita por Emma Ríos y dibujada también por ella. La historia es muy sencilla, es un futuro, no muy lejano al nuestro, en el cual existe una empresa que te permite cambiar de cuerpo, o sea que tu cerebro o tu mente sea transferido a otro cuerpo. En este contexto se nos presentan tres personajes, una escritora, un hombre que parece un expresidiario aparentemente y una chica que no está nada conforme con el cuerpo que le ha tocado, en realidad ninguno de ellos está conforme, y quieren cambiar su identidad. Y los tres están apuntados a este programa para cambiar de cuerpo. A lo largo de la novela gráfica, que empieza en una cafetería donde cada uno explica sus razones, o más bien intenta evitar dar respuestas sobre por qué quiere hacer este cambio, se va viendo no sólo el universo relacionado con esta empresa, sino también el contexto sociopolítico en el que se desarrolla esta empresa. O sea que al final no sólo hablamos de estos experimentos, sino también de una sociedad diferente que ha evolucionado por una serie de motivos, o sea que al fin y al cabo esta novela gráfica es una especie de distopía. Como veis todos los dibujos están a una tinta en rosa, lo cual es algo muy interesante porque al mismo tiempo que te carga, también creo que le da mucha más fuerza a algunas escenas, y lo que más me gusta, además de algunas escenas de acción que hay tremendas, como esta que os puedo enseñar aquí, es toda la base filosófica y científica que está detrás de toda la historia. La segunda novela gráfica de la que quiero hablar, o sea, es monísima, ¿vale? Y está a caballo entre el realismo y la fantasía. Me parece una historia preciosa de dos artistas españoles, y creo que la vais a disfrutar mucho a todos aquellos que os gusten las novedades románticas, pero con un toque de humor, sarcástico, ambientadas en el mundo actual, pero con un toque de cuento de hadas. La novela gráfica en cuestión se titula El paseo de los sueños, y está hecho por Cidrou y Mai Egurza. Los protagonistas de esta historia son Napoleón y Lin Yu. Napoleón es este hombre de aquí que tiene un problema muy serio porque todas las mañanas, aunque se acuesta en su habitación, aparece de repente en la casa de Lin Yu, que es esta chica china que dice ¿Pero qué leches haces otra vez aquí? Nadie entiende nada, hasta que empiezan a investigar que hay un problema con el sueño relacionado bastante con el sonambulismo que hace que este hombre de repente aparezca en la casa de esta chica. Total, que la historia sí tiene un toque de amor, no os lo voy a negar, y es maravilloso, pero lo más fascinante de todo para mí es cómo retrata el día a día de estas dos personas tan distintas. No faltan tampoco personajes secundarios maravillosos como el amigo de Napoleón o como la vecina de Lin Yu, que es esta anciana, que todas las tardes le dice adiós al sol y a ver si vuelves al día siguiente. O sea, me encanta. Aparte me gusta mucho ver cómo cada capítulo está separado por una ilustración de un cuento clásico relacionado a su vez con el sueño. Por ejemplo, aquí se ve a la princesa y el guisante tan bonitos. O aquí tenemos a Blanca Nieves, el resto no os los muestro para que los descubráis vosotros. Vale, para los amantes de la fantasía urbana tengo el cómic que tenéis que leeros. De hecho, es el segundo de una serie que aún no se ha terminado de publicar en España, pero que tenéis que leer porque os va a flipar un montonazo si os mola Cazadores de Sombras. O incluso Percy Jackson, se titula The Wicked and the Divine. Ya os he hablado de ella en mis redes sociales. Este es el segundo tomo y se titula Fandemonium. ¿Cómo mola esta serie? Vale, que va de que cada 90 años 12 dioses aparecen en la Tierra en los cuerpos de jóvenes estrellas maravillosos. ¿Qué pasa? Que solo están vivos durante dos años. Después se mueren. Durante esos dos años tienen todos los poderes de ese dios. Y esos dioses pueden ir desde, yo qué sé, Perséfone, Lucifer, un dios egipcio... Da igual, cada uno de ellos tiene sus poderes y sus rencillas. Y lo mejor de todo es que la gente en la Tierra sabe que están ahí porque ellos dan conciertos donde flipa todo el mundo, donde su poder crece y donde todo el mundo puede admirarlos. Porque al final es eso. Los dioses nuevos están en las redes sociales, están en los conciertos, se hacen fotos, quieren la fama, firman autógrafos, hacen presentaciones. Y este segundo libro es muchísimo más interesante que el primero porque se ve mucho más desarrollada la historia. Como veis, los dibujos son una auténtica pasada. Están a todo color y además tienen un movimiento de la leche. Yo recomiendo muchísimo esta historia si os gusta la fantasía urbana porque además la manera en la que narran estas historias es muy diferente en cada página. Y no sé, yo creo que la vais a disfrutar un montonazo. La siguiente novela gráfica en realidad yo lo considero cuentos gráficos porque cada una de las historias que aparecen en ella son historias independientes. Digamos que si os gusta Neil Gaiman o os gustan los relatos de fantasía o de terror, esta novela, la de Cruzando el Bosque, os va a gustar muchísimo. Está dibujada y escrita por Emily Caron y tiene unos colores soberbios. Cada uno de los relatos tiene un estilo bastante diferente pero mirad qué pasada con cada uno de ellos cómo se le ocurra el dibujo, cómo se ocurra la historia. La verdad es que algunos son muy creepys y otros, en el fondo, pues no los he entendido mucho. De esto que acabas con una angustia interior que yo imagino que es lo que busca la autora pero que en mi opinión a algunos les falta un broche final que cierre por completo la historia. También es verdad que este tipo de cuentos que tienen un toque bastante gótico no siempre tienen un final cerrado pero bueno, eso va para gusto del consumidor. Es solo la fuerza de las imágenes lo que te ponen los pelos de punta y realmente historias muy, muy grotescas. Lo cual es maravilloso para leerlo por la noche y decir, qué mal rollito, mejor esto lo leo cuando haya una buena luz o un buen sol en el cielo. Y ahora os voy a hablar de una de las mejores novelas gráficas que ha salido en los últimos años. De hecho, se publicó en 2004 y desde entonces no ha hecho más que ganar y ganar premios. Y creo que la vais a disfrutar mucho todos aquellos que os gusten las novelas realistas contemporáneas que tratan el tema de cómo pasar de ser niño a ser adulto, del primer amor, de cómo todo lo que cargamos en el pasado nos convierte en los jóvenes o en los adultos que somos ahora. Y que en algunos momentos, no sé muy bien por qué, me ha recordado a libros como Persona Normal o Elian Oripar, quizá por ese tono realista contemporáneo, un poco crudo, que al final nos habla de primeros amores y de hacernos mayores. Es este tochazo de aquí, ¿vale? Es largo y es caro, ya os lo digo, pero es que merece la pena cada euro que se gasta en él porque es una joya, os lo digo en serio. Vais a releerlo también muchas veces, vais a querer compartirlo con otras personas. De hecho, fueron unos amigos quienes me recomendaron a mí que lo leyes y directamente me dijeron de verdad, te va a gustar, cómpratelo y automáticamente me lo compré y me alegro muchísimo porque hubiera sido un dinero un poco absurdo haberlo gastado así, pero yo me arriesgué y os digo que merece la pena. Esta novela gráfica es autobiográfica y Craig, el autor, es el protagonista de esta historia, es quien dibuja y quien cuenta esta historia y me resulta admirable que una persona pueda desgarrarse de esa manera por dentro y sacarla y ponerla en público de una manera tan clara y tan realista. Se podría decir que esta historia que está dibujada, como veis, en blanco y negro toda ella, combina dos momentos de la historia de Craig. Por un lado, cuando él era pequeño con su hermano y vivían en la casa de sus padres y eran muy pobres y por otro lado, cuando conoce a la chica que va a ser su primer amor. Toda la historia está combinada con momentos en los que Craig va comprendiendo de una manera distinta a la religión. Al final, la religión es una parte muy importante de la infancia de Craig porque sus padres son muy, muy religiosos y todo lo que hace lo ve reflejado en la Biblia y cómo Dios o cómo Jesucristo se lo tomaría si estuviera ahí. Esto no quiere decir, ¿vale?, que esta novela sea religiosa. No. Lo que quiere decir es cómo esta persona entiende la religión y cómo la religión ha marcado todos los momentos de su vida. Ya os digo que el dibujo es una obra maestra. Algunas veces son a página completa, otras son viñetas. Aquí podemos ver en una página completa, por ejemplo. Os lo digo, es de estas historias que se quedan dentro de ti y que te hacen cuestionarte también tú cómo ves la religión, cómo ha sido tu infancia, cómo te han afectado las cosas que te pasaron cuando eras niño ahora que eres adulto y cómo el amor ya sea romántico o fraternal te da unos poderes increíbles para hacer frente a la realidad a veces súper dura y hace que se te dispare la imaginación y puedas hacer cosas increíbles. Y esto ha sido todo por hoy. Por favor, decidme en los comentarios si os ha gustado este vídeo, si queréis que haga más reseñas de novelas gráficas, cuáles son las que más os han llamado la atención y nosotros nos vemos en el próximo videoblog. ¡Hasta luego!